Trabajo conjunto de vida con cada una de las municipalidades, de los gobiernos regionales para establecer ya sean programas preventivos o de tratamiento a través de la municipalidad. Es importante para tomar cualquier decisión informarse, y el lema justamente de nuestro servicio de los francos es ese, drogas, infórmense y decidan bien. Y a los padres de familia también, también es importante informarse. Vamos a ver, y a la familia donde está. La Municipalidad de Nueva Chimbote invita a todos los jóvenes a prevenir este flagelo, porque es muy triste, muy doloroso para la familia, para todos nosotros, para la sociedad. Y lo que hace la Municipalidad es que pronto va a tener un centro de atención las 24 horas. Este centro de apoyo va a tener un teléfono establecido, un número gratuito para que puedan llamar y tener un asesoramiento psicológico las 24 horas del día. Y lo mejor es prevenirla. Incentivo, pido a la población, a la juventud, que estén siempre en ese cuidado, que no se dejen llevar, que mantengan su personalidad. Y los que han tenido la mala suerte de caer, que no están solos, estamos con ellos para apoyarlos. De una y mil batallas, porque creemos que sí se puede, al menos, combatir, tratar esta enfermedad impurable. Es que exista cadena perpetua para todos los que comercializan droga. Sea grandes montos que pueden complementarse de una indemnización, o sea, así sea microcomerciales de droga. Cadena perpetua para ellos. Espero que el Congreso actúe en ese tema.